Antes de entrar con el ginecólogo, lloramos, nos abrazamos, le dije, somos un equipo, vamos a darlo todo y vamos a entregarnos al 100 y que estamos muy enamorados y que estamos muy contentos. Pasamos, nos cayó muy bien el ginecólogo, nos dijo que... Que a lo mejor no lograba verse bien. Porque nosotros le dijimos que calculábamos un mes y en cuanto lo puso se vio ahí perfecto. Sí. O sea, ahí estaba ya. Y el doctor le dijo, no estás embarazada, estás súper embarazada, o sea, mega embarazada. Bueno, los que están viendo esto, seguramente es porque ya vieron el anuncio que hicimos en redes sociales, pues aquí les vamos a dar más detalles y contar... ¿Cómo fue todo? Bueno, no, no, ¿cómo fue? No, eso no se cuenta, eso ya la gente lo sabe. No hay que ser tan... Descarados, ¿verdad? No, no podemos entrar. Estamos sorprendidos, emocionados, contentos. Está embarazada. Porque luego, ¿cómo dicen los... Estamos embarazados. Está embarazada. Yo parezco, pero ella es la que está. Sí. Qué emoción. Qué emoción. Tenemos como que la mente con muchas cosas, ¿no? Estamos con muchos nervios. Con miedo también. Con miedo también, muy normal, creo yo. Estamos conscientes de que nuestra vida va a cambiar. Va a dar una vuelta completamente. Pero les vamos a dar el contexto de cómo fue todo, paso a paso. Yo estaba grabando un proyecto y ella traía alguno que otro síntoma, no le había bajado. Te dije como de, oye, no será un embarazo. Y ella como que me dijo, no, no hay forma. O sea, no, no. Y le dije, bueno, pues, hazte la prueba. Ella me iba a acompañar ese día al set de grabación. Me dijo, mejor ya cuando regresemos, ya en la noche, hacemos la prueba. Llegamos a la casa y se hizo la prueba. La dejó en el baño. Pero tú, súper curioso, me dijiste, yo voy a ser el primero que la vea. Tú tampoco estabas así como que muy de que querías ver. Y entonces, pues, la dejó en el baño, se salió, nos hicimos como medio güeyes platicando de otra cosa. Son los tres minutos más eternos de toda la vida. Sí, porque aparte como que empezamos a platicar de otra cosa, pero que ni nos interesaba, nada más estábamos como... Con los nervios a tope. Y, pues, ya me metí al baño y dije, pues, a ver qué onda, ¿no? Y entonces ya salí y le dije, pues, sí, sí estás embarazada. Lloramos mucho, nos abrazamos y, pues, fue como de... No sé, no me acuerdo muy bien como de esa noche, como que la tenía como perdido. Sí, sí, sí. Al día siguiente, ella se fue a su casa. Yo me fui a trabajar. Estaba yo como en este rollo en el trabajo, como muy distraído, muy disperso. Yo llegué y le conté a mi manager. Mi manager pensó que era una prueba de COVID. Ya después le expliqué. Se emocionó mucho. Y después le conté a mi hermano. Mi hermano también se quedó como de en shock y como que también fue como de... No sabía mi hermano como qué onda, ¿no? De sí, no, qué pasa, o es broma o no. Ajá. Y ya después seguimos grabando mi proyecto. Seguimos ahí normal. Y ya un... De repente como que bromeábamos como con el tema de... ¿No? Sí, pero nunca se tocaba. Ajá, no lo hablábamos. Serio, así, sentarnos a hablar, no. Y ya pues un día le dije, oye, pues tenemos que ir con un ginecólogo y ver qué onda. Porque nosotros aparte pensábamos que ella tenía... Un mes. Un mes de embarazo. Eso estaba en nuestra mente, ¿no? En nuestros cálculos. Antes de entrar con el ginecólogo, la agarré de las manos y lloramos, nos abrazamos. Le dije, somos un equipo, vamos a darlo todo y vamos a entregarnos al 100. Y creo que aparte nos agarra en una etapa muy bonita de la relación. Que estamos muy enamorados y que estamos muy contentos. Y ya pues entramos con el ginecólogo, pues ya pasamos al ultrasonido. Nos dijo que... Que a lo mejor no lograba verse bien. Porque nosotros le dijimos que calculábamos un mes y de repente le puso el... No sé cómo se llama el aparato, la verdad. Pero le puso esto en el abdomen y en cuanto lo puso se vio ahí perfecto. Sí. O sea, ahí estaba ya. Y el doctor le dijo, no estás embarazada, estás súper embarazada. O sea, mega embarazada. Entonces ya tenías que como... Ya tenía tres meses. Como tres meses, más o menos. Pues para nosotros fue impresionante y luego, luego nos puso a escuchar el corazón. Fue muy bonito, fue muy lindo. Lloramos más, como debe de ser. Muy sensibles andábamos. Mucho. Yo estaba llorando. Por todo, los dos. Sí, por todo llorábamos. Ya ha disminuido mucho eso, pero por todo llorábamos. Cada vez que se tocaba el tema llorábamos. Pero de este llanto lindo, ¿no? Sí, sí, sí. De emoción, de felicidad. Poco a poco le fuimos contando a nuestras familias. La primera en entrar se fue tu mamá. La primera en entrar se fue mi mamá. Lo estamos haciendo público hasta ahora, también porque yo tuve unas premieres, que alfombras rojas, que eventos, y no queríamos que el tema se desviara, digamos. Entonces decidimos esperarnos también por eso. Pero bueno, la primera en enterarse fue mi mamá. ¿Cómo se enteró? A ver, cuéntanos. Le hice una caja que decía, vas a ser la mejor abuela del mundo, algo así, y una prueba de embarazo. Y ya, pues se emocionó muchísimo. Nos abrazamos, lo festejamos. Desgraciadamente en ese momento yo me tenía que ir a trabajar, entonces me fui a dar función de teatro. Pero luego, luego terminé la función y me regresé con mi mamá y seguimos muy emocionados, lloramos. Mi mamá literal me dijo, vámonos a comprarle cosas, nos fuimos a comprarle ropa. Todavía le dije, pero espérate, no sabemos si es niño o niña. Entonces, pero bueno, mi mamá se emocionó mucho, se volvió loca, o sea, dijo, wow. Y estábamos nerviosos, ¿no? Por su reacción era como, ¿qué onda? Pero creo que está excesivamente feliz. ¿Tu papá? ¿Cómo fue la de tu papá? Creo que fue al otro día. Es que aparte me acompañaste también a varios días de grabación en el set y en el set nadie sabía. Entonces a ella le tocó tener mareos en el set, sentirse mal. Náuseas horribles. Náuseas, fue complicado y más que nadie sabía, ¿no? Pero bueno, después de mi mamá coincidió que mi papá vino a México, a Alessandra también, a Itana también. Pues los citamos a un restaurante, les llevamos igual una cajita, igual que con mi mamá. Decía también van a ser los mejores abuelos. Y ya, pues estábamos en un restaurante, nos tocó que teníamos un mesero que todo el tiempo estaba entrando, entonces no nos daba tiempo de decir la noticia a gusto porque el mesero entraba cada ratito y acomodaba todo y limpiaba todo. Y aparte se quedaba horas ahí adentro. Ah, o sea, como daba una cucha y era así como de, ya por favor, quiero dar la noticia hasta que, pues ya. Se le tuvo que decir, espérate. Espérate un instantito y les di la noticia, les dije, vengan, asómense a esta caja porque esto fue diciembre, entonces le dijimos, es un regalo. Se asomaron. Alessandra primero pensaba que era una broma y cuando ya lo vieron, Alessandra empezó a gritar y a brincar por el restaurante. Obviamente era un privado, era adentro del restaurante, porque si no, pues toda la gente. Sí, sí, sí. Y mi papá se quedó como ido viéndolo, ¿no? Como que se quedó así. Como que no lo creía. Volvimos a llorar, nos abrazamos. Hubo una plática muy bonita. Hubo una plática muy hermosa entre, pues, mi papá, Ale, Paola y yo. Aitana también estaba ahí. Y, bueno, pues, en ese momento le hicimos videollamada también a mi hermana, a Ais, para contarle. Va a decir, pues, ya sabía. Y de ahí, pues, ya supieron nada más algunas personas muy, muy cercanas para que esto no se saliera de nuestras manos. En Navidad se le contó. En Navidad se le contó a toda la familia de mi mamá, que fue, pues, mis tías, mis hermanos más chicos. A Omar, mi padrastro. Y todas las reacciones estuvieron muy bonitas. Todas las reacciones. Tenemos partes de video porque mi mamá se puso enfrente de la cámara. Pero intentaremos mostrarles ciertos pedazos de ese momento cuando les dije a la familia. Se los dijimos en una bolsita con una foto de ultrasonido y unos calcetines, ¿cierto? Sí. Y, bueno, toda la familia está muy feliz, muy emocionada. Después de ahí se le comunicó a los papás de Paola, que también se pusieron muy contentos, muy emocionados. Eso nos ayuda a nosotros como a sentirnos más seguros de este miedo, ¿no? Sí, porque el miedo más que nada era por las familias. O sea, pues, somos tú y yo contra el mundo, mija. Bueno, eso sí. Entonces, pues, de repente, pues, obviamente siempre hay que, este, todo mundo habla, ¿no? Pero es una relación de dos. Es... Muy bonita. Muy bonita. Ahora va a ser... De tres. Una familia que estamos formando. Que estoy muy contento de formar esta familia contigo. Que estoy muy contento de que... De que somos tres ahora. Cinco. 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 Con Diablo y con Zeus. Ah, con Diablo y con Zeus, sí. Que, obviamente, la gente que tiene hijos nos va a entender muchísimo de que, pues, es el primer hijo es como unos nervios, un miedo, un... Una felicidad también, un... Muchas cosas que pasan por nuestras cabezas que, sin dormir, de repente estábamos como de... No sé, mil cosas. Creo que no puede haber mejor persona a mi lado para ser mi papá por primera vez. Y agradezco a la persona que eres y te amo. Gracias por darme este gran regalo. Vas a ser una gran mamá. Vamos a ser unos grandes papás. Y vamos a darle con todo. Tú también vas a ser un papá increíble. Viene un angelito y ese angelito, pues... Pues nos va a traer mucha felicidad y nos va a unir más. Y te amo mucho. A ti. Y, bueno, pues... Es una bendición, ¿no? Como se dice... Es la Bendy. Puso un integrante más a la familia. Y aquí también agradecerle a todas las personas que han estado con nosotros, que nos han apoyado, que... Que se pusieron tan contentos por nosotros. A nuestras familias que están ahí. A toda la gente que trabaja conmigo. Creo que ha sido un camino muy interesante estos meses. Ahorita ya Paola tiene... Casi cuatro meses. Casi cuatro meses. No, ya cuatro meses. Ya cuatro meses, ya. Sí. Pues, bueno. Creo que me agarra esto en una época muy bonita de mi vida. Muy pleno. Con mucho trabajo, gracias a Dios. Pleno completamente. Y con mucha salud de parte de los dos. Estamos muy contentos. Muy, muy contentos. Y queríamos compartírselos. Ya que... Pues, ya se empezaba a notar. Ya se empezaba a notar. Varios comentarios por redes sociales nos... Te decían, ¿no? Así de... Ajá. Y algo de... Híjole, ¿qué se dice? O sea... Sí, sí de... No, lo que pasa es que me comí un tamal de más nada más. Estamos completos y vamos a iniciar una familia. Y, bueno, pues, estaremos a través de mis redes y a través de... De las mías. Sí, de nuestras redes. Contándoles todo el proceso. Todo el proceso. Hemos estado, pues, intentando grabar todo, tomando fotos de todo. Y... Pues, también vamos a intentar subirles muchas cosas. Supongo que después de que vean todo esto, nos llegarán muchos mensajes. Intentaremos contestar todos. Gracias por sus buenos deseos. Gracias a toda la gente que me sigue y que sigue mi carrera por siempre estar ahí. Y yo sé que esta Bendy viene con muchas cosas y que la gente lo va a querer mucho o la va a querer mucho. Y, bueno, pues, a darle con todo, ¿no? ¿Vamos? Con todo. ¿Con todo menos? Con miedo. Te amo mucho. Te amo más. Te amo. Te amo más. Bueno, nos vemos para la próxima.